La trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas profundas de nuestro cuerpo. Generalmente esto ocurre en las piernas. Es importante saber que una trombosis venosa profunda puede afectar a cualquier persona por lo que es muy importante saber y conocer cuáles son los factores de riesgo asociados a esta patología y así poder prevenir. Los invito a ver la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos junto al Dr. Ricardo Holguín, cirujano vascular. Nos acompaña hoy día en el programa para hablar de trombosis venosa. Gracias por estar hoy día con nosotros, Ricardo. Gracias por invitarme nuevamente, Claudio, y poder responder las dudas que los pacientes tienen sobre patologías vasculares. ¿Te parece trombosis venosa profunda? Claro, la trombosis venosa profunda es la formación de un coágulo, eso es lo que llamamos un trombo, dentro de las venas profundas de las piernas. Esto no tiene que ver con otras trombosis, hay que recordar que el término trombosis en su amplio sentido hace referencia a cuando se forma un coágulo en cualquier punto del torrente circulatorio, pueden ser arterias o venas y en distintas partes, pero no todas estas situaciones tienen la misma causa y para lo que vamos a hablar hoy día que es trombosis venosa profunda, es bien específico el tema generalmente relacionado a las venas profundas de las piernas. ¿Qué puede llevar a producir trombosis venosa? Yo creo que las personas dicen, ok, esto es un problema en mis venas, pero ¿qué podría llevar a que yo pudiese tener este problema? Bueno, hay tres factores de riesgo que se enganchan con distintas situaciones. Uno es el enlentecimiento del flujo sanguíneo en las venas, eso es porque el drenaje venoso se ha enlentecido por alguna causa, como el reposo, por ejemplo el reposo prolongado, las inmovilizaciones de la pierna. Dos, una alteración en la pared del vaso sanguíneo que puede ser por diferentes motivos, que se altera este recubrimiento antiadherente que tienen las venas por dentro, por inflamaciones, por ejemplo. Y por otra parte está la alteración de los factores de coagulación dentro de la sangre que hacen que la sangre esté más proclive a la formación de un trombo. Y ellos se pueden enganchar uno con otro en diferentes situaciones. No todos los casos de trombosis venosa se deben a lo mismo. Correcto. Ahora, para las personas que están viendo el programa, ¿qué factores de la vida diaria podrían estar condicionando que esto pueda aparecer? Cosas que las personas pudiesen evitar o condiciones que pudiesen mejorar. Claro, yo creo que es súper importante aterrizarlo al día a día. Trombosis venosa profunda, en primer lugar, en los pacientes en reposo prolongado, un paciente posoperado, un paciente con una inmovilización de extremidad, esto lo conoces muy bien, producto de una cirugía ortopédica o de una inmovilización por una inoxación, una quince. Los pacientes que hacen viajes prolongados en una posición en la cual no pueden mover mucho las piernas. Eso no tiene que ver con los aviones, tiene que ver con el poco espacio. Eso por un lado. Y por otro lado, situaciones que alteran el vaso sanguíneo y la coagulación, como pueden ser enfermedades sistémicas, también algunos tipos de cánceres, de tumores. No quiere decir que el tener una trombosis venosa es sinónimo a tener un cáncer, sino que son factores independientes, pero que se pueden relacionar. ¿Qué pasa con otros factores como la obesidad, como el embarazo? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí vamos sumando lo mismo que hablábamos al inicio, que por separado estos factores tienen una influencia y si se suman, aumentan. En el embarazo tenemos el aumento de peso, tenemos el aumento de algunos factores de coagulación, que es una adaptación normal del organismo al embarazo, y por eso más tendencia a la formación de trombos en la vena. Y también tenemos la compresión de las venas de la pelvis por el útero, y eso también enlentece el flujo sanguíneo. Entonces ahí tenemos el otro factor, el enlentecimiento y la alteración del vaso sanguíneo. Y en el caso de la obesidad, tenemos el enlentecimiento, el flujo, primero porque el paciente obeso se mueve menos, y segundo porque hay una mayor cantidad de sangre que drenar contra el peso que le supone la obesidad al paciente. Además, el paciente obeso normalmente se asocia a otras patologías que también pueden alterar el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos. Ricardo, los pacientes que van al especialista, en este caso un cirujano vascular, ustedes analizan el caso desde el punto de vista clínico, obviamente en base a la historia del paciente, hacen los exámenes. ¿Qué exámenes son los que usan de rutina como para poder hacer el diagnóstico del paciente? Bueno, lo primero que uno debe tener claro es que tienen que estar factores de riesgo que nos ayuden a sospechar la situación. Lo segundo es que examinar al paciente, si bien es muy importante, en los casos de trombosis venosa muchas veces no da todos los signos que uno quisiera. Por lo tanto, es fundamental hacer una ecografía Doppler venosa que va a permitir revisar las venas y poder realmente dar el diagnóstico, certificarlo. Correcto. Y respecto al tratamiento, ¿cómo se maneja el tratamiento actualmente para los pacientes con trombosis venosa? Bueno, la trombosis venosa siempre va a requerir un tratamiento anticoagulante. La historia de la anticoagulación es un tema muy largo, muy entretenido en cuanto a cómo se ha ido desarrollando, pero en los últimos 10 o 12 años es cuando hemos tenido más avances porque los anticoagulantes que se usan en la actualidad tienen grandes ventajas respecto a los que todavía están disponibles y también se usan, pero que son más antiguos en cuanto a la facilidad de indicar el tratamiento, a la falta de tener que estar haciendo exámenes de laboratorio y eso hace mucho más expedito y más cómodo para el paciente el tratamiento. Eso por una parte. Y por otro lado también el uso de compresión con medias elásticas. ¿Esa compresión con media elástica debe ser indicada por el doctor? Un paciente que hoy día tiene varices puede ir y comprar directamente esto si nos puedes ayudar con ese tema. Bueno, para las varices, que no es un factor necesariamente implicado en trombosis venosa profunda, existen distintos tipos de medias compresivas que se pueden comprar en el comercio, en el retail. Medias de compresión preventiva, de compresión baja, que son menos de 15 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de pacientes con trombosis venosa, que estamos iniciando el tratamiento, usamos compresiones más elevadas y probablemente en ello es mejor que la indicación sea hecha por el especialista, porque son medias de más de 15, 20 o 30 milímetros de mercurio. Correcto. Oye, interesante tema Ricardo, el que hemos conversado contigo hoy día. Importante entonces fundamentalmente la prevención, sobre todo aquellas personas que hoy día se identifican estos factores de riesgo que tú muy bien mencionaste, ¿no cierto? Exacto. Y además que estamos en una situación que nos lleva a aumentar factores de riesgo para trombosis venosa, como el simple hecho de tener que estar confinado, poca movilidad, poco ejercicio, largas horas frente al computador, en teletrabajo o en las clases. Entonces eso es un factor de inmovilización para los músculos de las piernas, se reduce el flujo venoso y se pueden producir, aunque sean pequeñas trombosis venosas, pero se pueden producir. Exacto. Muchísimas gracias Ricardo, gracias por estar hoy día con nosotros y ayudarnos a entender más de este tema y a todos nuestros televidentes. Gracias y que tengas muy buenas tardes. Gracias. Hoy conoció los factores de riesgo asociados a la trombosis venosa profunda, así como su tratamiento y lo más importante, cómo prevenir. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más Doctor en Casa.